¡Aquí está él, nuestro líder, haciendo historia en esta provincia! ¡Atención, generales! ¡Atención, Salcedo! ¡Atención, Villanapia! ¡Aquí está Ronsi, en la provincia maravillal! ¡Y el pueblo le está certificando! La provincia hermana Mirabal quiere reconocer como el próximo presidente de la República Dominicana ¡Aluís Rápido Víctor Rubillo! Somos un nuevo descubrimiento que quizás se me pase alguno, pero en mi corazón estamos más que agradecidos. Duarte dio toda la autoridad por nuestro país. Así que yo creo que yo soy un señor nacional. Los jóvenes somos entre el 70 y el 80% de este proyecto de patria. Me alegra ver tantos nacionalistas y patriotas que aman a su pueblo y que están luchando por un porvenir. Lo primero y lo fundamental es que dentro de su gabinete, las mujeres van a ser el 50% dentro de su presidencia. Nosotros queremos es rescatar nuestro país, sacar a los haitianos y que lo que nosotros queremos es patriotismo con un presidente como Raúl y para el baile. Aquí, en la provincia hermana Mirabal, hemos demostrado hoy que este proyecto no viene con rencías personales ni con arrastres históricos. Porque hoy la patria exige la determinación de todos los dominicanos, la lucha de todos los dominicanos. Nosotros hoy no estamos luchando con nuestro pasado, con nuestra historia, estamos luchando con el presente y estamos luchando por el futuro de nuestra patria. La cual cosa más hermosa que llegar aquí, al municipio de Salcedo, a este hermoso encuentro y encontrarse con todas esas banderas por todos lados. Yo siempre le digo a la gente, olvídense de la picha de Rampi, Rampi no cuenta, Rampi es un servidor. Olvídense de la cachucha, quédenme eso de bandera, que la bandera es lo que yo quiero ver. Porque eso es lo que tenemos que hacer en este país, que vamos de bandera dominicana, de esquina y de costa a costa. Yo sé que eso va a ser así, no te encuentres a mi mañana. ¡Quién hay que acabar, quien quedas! Que lo que se cayó, que guían lo que quieras ver, que guía lo que queremos ver, que guía lo que queremos ver, que guías lo que queremos ver. ¡Suscríbete al canal!